¡Suscríbete al canal! Pero qué diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro De tenerte Pero qué diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorar Quisiera llorar Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes de olvidar Quisiera llorar Quisiera llorar Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contar de él que no me gustó su final antes